Yeah, yeah, Real G for life, baby Bernatio Valentino, imparable, indestructible es lo que hay Hagamos una cosa, baby, no le digas a él Que eso será un secreto entre tú y yo Uh, ay, qué rico, mi amor, acomódate y no lo dudes Que la vas a pasar mejor, desnúdate, no disimules Y hagamos el amor, sí, 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 sí Hagamos el amor, tú, 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 tú y yo Hagamos el amor, sí, 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 sí Hagamos el amor, tú, 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 tú y yo Hagamos el amor Entrégate, dale, sé que amé tu calor, te voy a sacar yo de este mundo Cuando te haga el amor, llevo tiempo esperando por este momento Por sentirme en todos los sentimientos Es que lo dudo que haya otro igual Y es que nadie como yo que va a saber devorar Si me doy mal, castigate, pues me hiciste esperar Amor, verdadero es lo que yo te voy a dar, baby Venimos viajando en el tiempo. Mirame a los ojos, sabes que no miento. Cuando tú estás de frente, por ti me caliento. Y al tenerte sin ropa, me pongo violento, mami. Palma Nati, Valenciano, Real, que el asesino. El jefe de todos los pollitos latinos. Te hago el amor, pa' que vuelva, pa' que vuelva a mojarse. La tengo bellaca y no pa' de tocarse. Hola, Vati, Valse, prisionera, soy tu cárcel. Yo soy tu aventura, baby, yo soy tu romance. El que te pilló, te pilló y seguí yo. No hay nadie quien te haga el amor como yo. El que te pilló, te pilló y seguí yo. No hay nadie quien te haga el amor como yo. Sí, 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 hagamos el amor. Tú, 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 tú y yo, hagamos el amor. Sí, 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 hagamos el amor. Tú, 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 tú y yo Pagamos el amor Para nadie como yo Que te lo haga como yo No seguro como yo Baby, que nadie más Que te haga el amor Concesuarita y soltura Hasta llevarte a la locura Incasistible Su cuerpo yo, yo quiero tocar Haciendo contacto pa' la noche Devorando que tramas Quiero tenerte en mi cama Y de seguro quedará con las ganas Devolverme a ver Y hacer locura a los dos Justo a perder la noción Como yo No hay nada de mal Devolverme a ver Y hacer locura a los dos Justo a perder la noción Como yo No hay nada de mal Hagamos una cosa, bebé No le digas a él Que eso será un secreto Entre tú y yo Uy, que rico mi amor Acomódate Y no lo dudes Que vas a pasar mejor Desnúdate No disimules Y hagamos el amor Sí, 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 sí Hagamos el amor Tú, 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 tú Tú y yo, hagamos el amor, sí, 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 hagamos el amor, tú, 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 tú y yo, hagamos el amor. ¿Qué más, mía? Te lo voy a hacer delicioso para que vuelvas, mi amor, mamacita, baby. Lo imparable, Manate y Valentino, el asesino volvió al Real G. Tranquilo. Ripe Flores, Mambo Kings, con el King del Street.